No te pierdas la película más Cosmo de la temporada, Alacran enamorado. Te invitamos a hablar en directo con su protagonista, Alex González. Pregunta todo lo que quieras saber a uno de los actores más prometedores del cine español. ¿Cuándo? El viernes 5 de abril, en directo, a través de nuestra web. Y además, podrás conocerla en persona en el estreno y ganar muchos regalos más. Videoencuentro con Alex González, el viernes 5 de abril, en la web de Cosmo. ¡Gracias!